Música Todavía recuerdo aquellos días de gloria cuando Puerto Rico entero se paralizaba para verme pliando Fueron tiempos únicos donde la emoción se apoderaba de mi al escuchar nuestra bella hermosa borinqueña y los colores de nuestra bella bandera me damos muchas ganas de seguir hacia adelante por cada uno de ustedes y dentro de nuestro hogar solo escuchaba gritos mi nombre Yo, Maculian de Arroyo, voy en busca de lo que me pertenece amo el boxeo, crecí en el boxeo, yo soy el boxeo y este próximo 9 de septiembre van a ver de lo que un arroyo es capaz ahora vengo con mejor preparación, más enfoque y más fuerte que nunca y este próximo 9 de septiembre no nos voy a saludar Gracias por ver el video.